Debido a la ola invernal que específicamente tenemos sobre la cordillera central, en el kilómetro 39 de la carretera llegando al sector de Cajamarca, tenemos una zona de riesgo con alta probabilidad de ocurrencia de un derrumbe. Y es por esto que es necesario restringir el tránsito vehicular por la carretera del alto de la línea. Primero, los vehículos particulares no podrán transitar desde hoy a las 6 de la tarde hasta el miércoles de la próxima semana. Segundo, los vehículos de carga y de pasajeros solamente podrán transitar desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Tercero, si existen probabilidades de lluvia o se genera alguna alerta con el sistema de monitoreo, que existen en la montaña, de manera inmediata las autoridades podrán cerrar la vía y garantizarán que no pase ningún vehículo por ese sector. Todo con la finalidad de garantizar la seguridad en la movilidad de los usuarios y de todas las personas que usan la cordillera central. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.